¿Qué pasa, chicos? ¡Abrazo a papá! ¡El concha mayor ha resucitado! Yo nunca los abandoné, chicos, no. Su mamá fue la que me arrancó de sus vidas. ¿Qué? Y no solo eso, no solo eso. Yo le di un millón de dólares para que gaste con ustedes. ¿Qué? ¿Cómo es eso que les sacaste de nuestras vidas, mamá? No, 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 eso no nos interesa. ¿Cómo es eso del millón de dólares? ¡Poniendo de vuelta y media! ¡Es un desgraciado! Está perdiendo el tiempo tratando de impedir que busque a esa mujer. Porque lo voy a hacer y la voy a encontrar. ¡A toda su familia! Bueno, ese desuelo debe estar en alguna parte. Hay que dividir nuestras tareas para buscarlo. ¡Quiero hacer esa máquina trabajando 24 horas al día! En su semana de estreno, no dejes de ver... ¡Te largas de mi casa, ¿me entendiste? ¡Los otros concha! Hoy, inmediatamente después de Superada por América. ¡Gracias!